El error es materia humana de prueba incierta, tiene todos los elementos del descubrimiento, el error, ¿no? O sea, si vos te mantenés atento en el medio de algo que no es lo que esperabas, estás en una zona nueva para vos. ¿Se entiende, no? En vez de buscarla a la nueva, estás ahí, estás en acto. O sea, la gracia es tener una gran entrega sabiendo que hay un montón que se va a perder. Pero en el medio de esa mecánica tan extraña de tener esa gran entrega con gran cantidad de cosas que no valen la pena, si uno está muy atento mientras que sabe que lo que está produciendo no tiene demasiado valor, al instante puede ocurrir algo tan valioso por eso mismo. ¿Se entiende? Como por no buscar lo valioso. Eso es lo que quiero decir, que contiene este lenguaje. O sea, la no búsqueda consciente de la calidad. Sí. Es raro, pero es una gran limitación en los actores más experimentados la posibilidad del desecho. Sí, ¿no? Cuesta, lo digo, por experiencia propia. Es un tema interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante. Porque te entrenas mucho en que las cosas sean eficientes, ¿no? Cuando tenés mucha actividad profesional. Claro. Yo me doy cuenta que adoro el desecho. O sea, en el medio de una clase, o sea, le tengo, ¿viste? A lo que uno le tiene fe y te inspira. Como que a mí todos los procesos creativos que incluyen el error, el estar distraído, lo que no esperabas que ocurra, una conversación donde el otro se relajó, todos esos momentitos de la vida me inspiran también. O sea, por eso creo que es encontrar en la inspiración, ¿no? Yo ahí navego bien, ¿no?